Música Música Va Vegetti Vegetti Aaaaaaaaaaaaaa La pelea a Franchino Se la lleva a Franchino Contra Sánchez Centro de a Franchino Buen centro para Vegetti Goool Goool Y le dice Si se tiraba Era penal No es penal Señores Esta el primer paro Goool Goool Va Vegetti 30 casi 31 Toma carrera Vegetti Va Vegetti Goool Goool Como Mendoza A buscar la gloria El centro que llega Primer ¡PALOOOL! Goool 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 Lo instituto Se enojan con el flaco Le piden algo más ¿Qué quiere que haga Vivaldo? El centro que llega en Mendoza La tropa de la gloria Para buscar ¡Está Goool 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 Sosa viene Morales Por adentro Le pasa a Godoy Viene Sosa Lindo centro Barones Que la quiere bajar No la pudo bajar No Ferreira Centro de Ferreira Cabezazo de Vegetti Gol Goool 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 Chica defendida por Bacaneo Complica con poco El equipo de corrientes Vendrá el centro Contra el área Que va a pegar a esa pelota Diego Sosa El de Tandil Allí está Sosa Mete el centro cerrado Cabezazo Gol Goool Vegetti Goool Goool Lo trajeron a Villa San Carlos Jugar en el ascenso Argentina Y después Bueno Ya la carrera conocida Primera con Gimnasia Colón Ascenso B Nacional Con Ferro Al centro El cabezazo Que es allí La pelota está Gol Goool Goool Vegetti Goool Volati Así va Mario Presionado por Jonathan Bay Atrás juega con Chicho Herrera El 10 Ante la marca de Díaz Insiste Germán Vegetti Que hacía así Ramírez Vegetti El 9 Atrás se tira Y asiste ahora A Sánchez Paredes Manda al centro Diego Al área Gol Sánchez Paredes Goool Provocar algún engaño Con algún compañero Que le pase por atrás Nada de una jugada Donde tenía todas las de perder Miranda Más allá de tener Un buen dribbling Un buen Uno contra uno Una buena gambeta Andrés Bailo Llega al surrazo Ah complicado El balón El que cayó A Versotini Hació un blooper La voltó Llega a gol Goool Vegetti Goool La boca unidos Y ya vamos a repasar También la otra tabla La que le interesa Al hincha de Agropecuario Cómo se va acomodando Con este triunfo Parcial Por cierto El equipo del Chau Chabianco A punta Dispara Vegetti Gol Goool 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 De Boca unidos Y va Boca unidos Ahora con el malevo Ferreira Pedía en mano No se la dio Mario Jarque Sigue Entonces el malevo Ferreira Parado ante la marca De Politano Juega de primera Y lo hace con Leonardo Baroni Llega hasta el fondo Del área Mete el centro Por lo abajo Vegetti Gol Goool 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 Buen corte de Valdés Ferreira Bar他 Goool Barón Goool Barón